Hola Noti chicos, soy Joran del Colegio Bautista Cristiano y estamos aquí en la Copa CBC jugando en la semifinal. Mi equipo es el CBC, Colegio Bautista Cristiano y tenemos una buena oportunidad para ganar. Creemos que vamos a ganar porque en verdad estamos buscando un fútbol cristiano, que trabaje en equipo. Hacemos todo para Dios. El día de hoy estuve de cierre, protegiendo la cancha, ayudando al portero para que las bolas no vayan. En el día de hoy yo jugué como portero, defendí la pelota y ganamos el segundo lugar. En la Copa CBC estuvimos preparándonos durante mucho tiempo, dos veces a la semana, martes y viernes de 3 a 6 de la tarde. Y por el trabajo duro hemos llegado a donde estamos. En la categoría de High School hemos estado preparándonos duro para poder llegar a donde estamos. Se siente bien que podamos llegar a donde estamos en este momento y se está reflejando el trabajo duro. Gracias a tus chicos por estar acompañándonos en esta Copa CBC. Gracias. Gracias.